Quiero informarles que todos los domingos subimos preguntas de consultorio sexual, son preguntas que nos van haciendo ustedes mismos a través de las redes sociales. Esto es subido en YouTube y después se va a pasar a Facebook y a Instagram. Entonces, por favor, en YouTube les sugiero que se inscriban y le den like, de modo que les puedan salir las alertas cada vez que yo suba una de las preguntas que tienen que ver con el consultorio sexual. Vamos con la primera pregunta del día. Doctor Pedro Rondón, ¿tengo que contarle las fantasías sexuales a mi pareja? A veces me siento culpable por no hacerlo. Las fantasías sexuales son personales, son privadas, son individuales. Las fantasías forman parte de tu desarrollo sexual, porque tú empiezas las actividades sexuales con el auto ejercicio, la función sexual, es decir, con la masturbación, pensando en tus fantasías y desarrollando, aprendiendo a desarrollar fantasías. Por eso se recomienda que la masturbación en adolescentes se combine con la pornografía. No puedes depender exclusivamente de la pornografía o de un estímulo sexual, sino que también es importante fantasear para desarrollar tu creatividad e incrementar tu deseo sexual. Ahora, estas fantasías sexuales no son buenas, no son malas, no son morales, no son inmorales. Te pertenecen a ti. El hecho de que tú las tengas no quiere decir que las vas a realizar o que se van a cumplir. Puede haber algunas fantasías que tú compartas con tu pareja, como alguna escena que viste en alguna película, en un juego de roles, o una actividad así que no sean invasivas, digamos, o que no hagan sentir mal a tu pareja. Pero si tú estás fantaseando con otra persona, por ejemplo, o que estás en un trío, no se lo puedes comunicar a tu pareja porque va a pensar mal de ti, va a ser un repelente sexual durante el acto sexual y va a terminar en una discusión, en una pelea, fomentada por ti, provocada por ti, porque sabes que eso puede herir a tu pareja. Hay algunas parejas que consideran que tener fantasías es ser infiel. Sin embargo, las fantasías son solo representaciones mentales. O sea, el hecho de que las tengas no quiere decir que se vayan a cumplir. Cuando se cumple una fantasía, deja de ser fantasía y se convierte en una realidad. Ahora tienes derecho a mantener tu privacidad en tus deseos sexuales, a tener actividad sexual contigo mismo, como puede ser la masturbación, ya desarrollar y tener tus propias fantasías. Sin sentir culpa, sin sentir vergüenza. Tú puedes fantasear lo que sea, eso no quiere decir que eso se va a cumplir. Les sugiero que estén pendientes de mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Siempre salgo como sexólogo rondón y es importante porque ahí anuncio cuál es el Instagram Live del día. Los Instagram varían. A veces tengo los viernes, a veces tengo los miércoles o los martes cuando tengo invitados. Ahora este Instagram lo hago a veces solo y a veces con invitados que son personas que conocen de la materia o que son personas interesantes como para trabajar en un live compartido. También los sábados a las ocho y media de la mañana hay un live que es más íntimo que cuando la persona recién se está levantando de su cama y puede quedarse un poco más y los chicos están descansando en su cuarto. Y pueden hacer preguntas y comentarios. Pero también les sugiero que ustedes hagan preguntas. Todas estas preguntas que conversamos salen del live, de las preguntas que me van haciendo las personas o también de los correos directos que me mandan. Envíenme sus dudas, sus preguntas. Son anónimas y las puedo seguir tratando durante el desarrollo de estas preguntas sobre este consultorio sexual. Son anónimas y las puedo seguir tratando de las preguntas sobre este consultorio sexual.